El Cementerio de Valdivia El Cementerio de Valdivia Ya se terminó el velorio, se trae, se hace el pozo en la tierra Se mete ahí la urna y se deposita y después, no sé, con más tiempo se reúne el material para hacerle la bóveda Y esta es la familia de don Ramón Calderón Hermosillo Aquí está él y ella, dentro de esta tumba Que es esta acá Ahora acá este es hermano mío, se llamaba Saturnino Después está Elía, también es hermano mío Y mi hermano era de un club deportivo que había aquí, que se llamaba El Unión Y a él se le depositó su camiseta de jugador, acá adentro Allí en esa cajita igual, ahí está la camiseta que él usaba cuando jugaba a la pelota Y mi hermano, bueno, al final lo mató un muchacho que era amigo de él Por ponerse por delante para que no lo valen a él Él fue a parar la pelea y recibió la mejor partela Que al final lo mataron de un balazo Y después la que sigue es mi mamá Ella ya hace como siete años que falleció Y de ahí nosotros, mi mamá, del día que ella murió hasta hoy día Todavía le estamos prendiendo vela Porque una promesa que hicimos de que nosotros ya Alguien no sea capaz de llegar acá Y no prenderle una vela Y para acá ya igual todos son de la familia Aquí hay otro tío mío que se llamaba Polinario Aquí está mi abuelita, o sea mi abuelo Después para allá, aquel es el marido de una tía de nosotros, hermana de mi papá Se llamaba Aladino Pinoer Carlos Aladino Y esta era hija de él Este en el fondo era prima de nosotros Después el otro que sigue a continuación Esos eran los amigos de mi papá Luis Jara se llamaba Y allá está Rolando Calderón Castillo Más allá hay otro pariente Que es de la primera bóveda que está al frente allá Un hijo de ellos Y esos son todos los que hay acá Y de ahí, no sé, depende Después falta mi papá Que ya también tenemos que meterlo acá Pues si eso, nadie está libre de eso A la larga, a la corta, tiene que llegar uno Todos vamos por el mismo lado Y de ahí Llego 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 Gracias.